Mañana vamos a hacer una charla muy sencilla en realidad para un ámbito distinto al ámbito público. La ley Yolanda es una ley que está pensada como capacitación o formación ambiental para personas que se desempeñan en el sector público en los tres poderes. Y es una ley nacional a la cual las provincias se han adherido, cada una con su propia ley, únicamente falta la adhesión de la provincia de Formosa, que está en proceso de adhesión. Pero después todo el país se ha adherido, inclusive muchos municipios también han hecho sus ordenanzas de adhesión. Pero en el sector privado es un tema que no se trata porque la ley en realidad no lo obliga al sector privado a capacitarse. Así y todo, hay muchas organizaciones que están interesadas en participar, en aprender, en conocer la integralidad de lo que tiene que ver con el ambiente. Y en ese marco es que desde la organización Mujeres Rurales Argentinas, vamos a hacer mañana jueves por el canal de YouTube de Mujeres Rurales una charla sobre qué trata la ley Yolanda, cómo le sirve al sector, qué impacto puede tener en el trabajo específico de las mujeres rurales y también contarles un poquito quién fue Yolanda Ortiz, cuál fue su trabajo y por qué esta ley lleva su nombre, que ella no lo alcanzó a ver porque ella ya había fallecido en el momento que se promulgó la ley nacional. Bueno, eso queríamos consultarle. Tenemos algunas de las imágenes. Usted la conoció a Yolanda, fue la primer secretaria de la Nación. Sí, Yolanda Ortiz fue una licenciada en química tucumana que tuvo la... de una familia humilde, sencilla, pero que tuvo la suerte de ser becada a Francia en los años 60. Vivió el macho francés, una persona que le tocó vivir un cambio importantísimo en el mundo y siempre quiso ayudar a la gente, desde la salud y desde lo ambiental. Entonces, cuando volvió a la Argentina, fue la primer secretaria de Ambiente Humano, Desarrollo de Ambiente Humano de la Argentina y de Latinoamérica, implementando políticas ambientales desde el punto de vista integral, algo que era totalmente novedoso, imagínense, en los años 70. Después ella se aleja del ámbito gubernamental, pero sigue trabajando y específicamente después del año 92, trabaja en el ámbito del Consejo Federal de Ambiente, del cual, bueno, yo tuve el honor de ser vicepresidenta y por eso la conocí, porque ella participaba de las asambleas del Consejo Federal en todo el país y de hecho vino acá al Chaco en muchas oportunidades. La última vez que vino fue en el año 2015 a la localidad de Machagay, donde el Centro de Capacitación Ambiental del municipio de Machagay lleva su nombre. Entonces ella estuvo en ese momento en Machagay, así que vino, bueno, varias veces acá al Chaco y estuvo muy activa hasta un par de años antes, más o menos hasta el 2017 y faceció en el 2019. ¿Se está cumpliendo la ley, Cholanda? ¿Cómo la estás viendo en cada una de las provincias que se han adherido? A ver, las distintas provincias han establecido su norma y también la forma en la que la van a llevar a cabo. Desde el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Ambiente, hay una línea de trabajo y tiene jurisdicción en lo nacional. Por eso el Instituto Nacional de Administración Pública tiene una forma de capacitar a funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional. En las administraciones provinciales, cada provincia establece y por otro lado cada poder del Estado establece cómo va a capacitar. He tenido la suerte también de participar recientemente en una capacitación en la provincia de Corrientes, en el Senado provincial, donde el Senado capacita a empleados, a personal de planta del Senado en esta ley y bueno, nos han invitado a disertar en alguno de los módulos, porque la ley Yolanda tiene seis temáticas en las cuales por ahí intervenimos distintos profesionales y también he participado en otras provincias en capacitaciones para el Poder Judicial. Acá en la provincia del Chaco se ha desarrollado capacitación en el Poder Legislativo, no así, en lo que yo conozco, pues se me puede caspar algo, en el Poder Judicial. Ah, bien. Sí, porque mucho hablamos, nosotros decimos que cuando pasan las cosas recién ahí nos acordamos. En realidad la ley lo que establece es eso, es esa mirada integral y eso dicho en palabras del secretario Sergio Federovich, que es una persona muy conocida también en los medios, no únicamente por su trabajo ambiental, él dice que la ley Yolanda establece los contenidos mínimos que cualquier persona que toma decisiones en el Estado debería conocer. Hay muchas cosas que todos nosotros conocemos por nuestra profesión, por la profesión, por la profesión que elegimos. De hecho, hoy en las escuelas los contenidos ambientales también están establecidos ya dentro de la currícula de los Ministerios de Educación. Pero las decisiones las tomamos los adultos. Y los adultos cuando somos desde funcionarios públicos, por eso establece muy bien la ley de los tres poderes. No únicamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y tiene esa pisada territorial que por eso a los contenidos que la ley establece, cada provincia los adapta a su territorio, porque no serviría de mucho poder hablar en general de un montón de cosas, aunque sí se sensibilice a la persona, pero la acción que un funcionario público desarrolla es en el ámbito de su territorio. ¿Quiénes pueden participar en Mañana la Charla? Mañana la charla es abierta, va a estar transmitida por el canal de YouTube y seguramente va a quedar colgada para que se pueda ver más adelante. Y bueno, este es un proceso en el cual Mujeres Rurales quiere participar. Mujeres Rurales tiene una agenda muy interesante de muchos temas y la ruralidad no puede estar desvinculada del ambiente. Por un lado, el sector productivo tiene muchos temas de interés. Hablemos desde el manejo del agua, el tema agroquímicos, el uso del suelo, el tema de las energías renovables. Hay muchos temas desde el área ambiental que se cruzan con el sector productivo. Y entonces, por eso es importante poder analizarlo un poquito mejor y tratar algunos de los temas que tiene la ley. Y la capacitación es larga, no es solamente una charla. Lo que va a ser mañana es una charla introductoria sobre qué se trata la ley. Bueno, si hay interés en el sector, se armará ya un paquete más interesante para que se pueda cumplir con los seis módulos que tiene la ley Yolanda. Exactamente, para que se abarque todo. Totalmente. Muchísimas gracias, Mali. Gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. No, a ustedes, Delfina, para mí siempre es un placer, sobre todo porque sé que se ocupan mucho de los temas ambientales.